Un nuevo reclamo que nace en base a los pañuelos, que son un ícono, que demuestran la contrariedad de alguna parte o de otra hablando del aborto, por ejemplo, cuando tenemos pañuelos celestes, contra otro reclamo que son los pañuelos verdes. Bueno, en este caso, este es un nuevo pañuelo, es una nueva campaña nacional por un Estado laico, donde reclaman Iglesia y Estado asuntos separados. La preocupación de quienes plantean esto es que dicen que los gobernantes tienen en cuenta la visión eclesiástica a la hora de tomar ciertas decisiones y que muchas veces la Iglesia toma o tiene alguna injerencia en las decisiones que toma el Estado. ¿Quiénes lo impulsan esto? La coalición argentina por un Estado laico, que van a empezar a reclamar luego del 8 de agosto. También están a favor de la despenalización del aborto. Entonces, luego del 8 de agosto, cuando se va a votar esta ley clave, van a comenzar a trabajar activamente para que se tome esta decisión, ¿no? Iglesia y Estado, asuntos por separado. La Constitución Nacional avala en su artículo 2 que el gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, aunque otros artículos dicen que se puede profesar libremente cualquier culto, pero el gobierno federal es el que sostiene el culto católico apostólico romano. Bueno, ¿cuántos recibe la Iglesia por año? Recibe 130 millones por parte del Estado, donde desde la Iglesia aseguran que solo un 7% del dinero que maneja anualmente, estos 130 millones son un 7% nada más de lo que maneja anualmente, según la Secretaría de Culto, la Subsecretaría de Culto de la Nación. ¿Cuánto cobra un obispo? Esta discusión se dio en marzo pasado, cuando Marcos Peña tuvo que anunciar, el gobierno tuvieron que anunciar después del reclamo de una diputada, de una funcionaria, que les pedía que dieran a conocer cuánto gana cada uno de los obispos, que se hace en base a una ecuación de cuánto gana un juez. Y un obispo diocesano gana 46.800 pesos, un auxiliar 40.950 pesos, los deméritos 40.950 pesos, y los administradores administrativos apostólicos y diocesanos ganan 46.800 pesos. Estos datos son relativos a marzo. Recordemos que estos 130 millones que les da el Estado a las iglesias, forma parte del presupuesto que se prevé para cada año, por ejemplo. ¿Qué dice la iglesia? Lo que recibimos los obispos no es un sueldo, se trata de una asignación que llega a nombre de los obispos y que por lo general se destina al sostenimiento de los obispados. Bueno, esta lucha que están proponiendo es en realidad, es en base a este pañuelo que se vio a dos actrices famosas, se hizo pública, ya venía hace un tiempo, hay grupos en las redes sociales, pero dos actrices llevaron este pañuelo a un programa de televisión, entonces por esto tomó más relevancia esta campaña por un Estado Nacional laico, donde reclaman iglesia y Estado asuntos separados. ¿Qué es lo que proponen? En realidad es que obviamente se deje de dar estas atribuciones económicas al gobierno, a la iglesia, porque según la Secretaría de Culto, estos 130 millones son un 7% nada más de lo que recibe la iglesia, entonces pueden sostenerse fácilmente. La iglesia asegura que también se sostiene gracias a los aportes que hacen los fieles, pero si solamente significa un 7%, 130 millones de pesos para la iglesia, la verdad que es muy poco. Entonces lo que proponen es que, bueno, se destinen esos 130 millones a otros destinos, a otros destinos que puedan tener otras necesidades, y aparte porque no todo el mundo profesa el culto católico-apostólico romano, entonces ¿por qué alguien que es laico, por ejemplo, o que no profesa nada, o que es naturista, o que es judío, tiene que pagar sus impuestos y la plata que se destina al Estado para que se le pague el sueldo a un obispo? Gracias.